Verano siempre es momento para distintos festivales, esta vez reconfigurado por la situación sanitaria en la provincia del país, pero en Villa del Rosario va a estar el Festival Nacional de Folclore al Agua, que lo va a transmitir la pantalla de C20, viernes, sábado y domingo. Tenemos una comunicación con el subdirector de Deporte y Cultura, Diego Cugat. Buenas noches, Diego. Diego, vengo a mi nombre. Bienvenido a la pantalla de C20. Hola, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la comunicación y muchísimas gracias también por la transmisión de lo que va a ser la 53 edición del Festival Nacional de Folclore al Agua aquí en Villa del Rosario. Un festival con muchísimos años, catalogado como uno de los grandes de la provincia, conjuntamente con Cojín, María, Villa María, Alta Gracia. Bueno, y lamentablemente hoy la pandemia nos ha limitado a nuestro gran público y apostamos a hacer esta virtualidad para tratar de llegar a todos los que más podamos. Tenemos 25 canales ya que van a transmitir en vivo el festival, hay más de 20 redes de radios, más las redes sociales. Creo que estamos llegando a muchísimos puntos del país y que, bueno, es la idea de tratar de llegar a lo que más podamos. Diego, ¿y cuál es la grilla prevista para estas tres noches? La grilla se ha armado con un condimento especial. El 100% de los artistas es una artista de nuestra Villa del Rosario. Villa del Rosario tiene una cuna folclórica muy grande. Ha sacado folcloristas para todo el país. Tenemos más de 22 grupos de folclore y 12 academias de danza folclórica. Y, bueno, hemos apostado a darle el lugar que se merecen a todos nuestros artistas locales, que gracias a ellos también podemos tener tres noches festivaleras increíbles. Y gracias a todos los canales también podemos mostrar un poco de lo que es el arte y la cultura de nuestra ciudad, en este caso la música folclórica. Realmente para nosotros es un orgullo tenerlos a ellos en estas tres noches. Diego, ¿allí en la misma ciudad también se va a poder salir las instancias de este festival por pantallas gigantes? Porque había leído en algún medio que hay un circuito gastronómico con comidas típicas, comidas tradicionales. Sí, tenemos Villa del Rosario dentro del departamento de Río Segundo, es la ciudad más grande. Tenemos 12 restobar que van a estar con pantallas gigantes de unos 4 metros por 3 que van a estar transmitiendo en vivo en sus locales y muchos de ellos que tienen el estilo de folclore van a estar haciendo las comidas típicas. Hoy estuvimos dando una vuelta por estos locales, ya hay reservas en su totalidad. Realmente para nosotros también nos pone muy contentos que la gente apueste a llegarse a comer algo y ver a nuestros artistas. Como así también a todas las partes de la provincia de Coro, hemos hecho notas hasta con la provincia de Santa Cruz hoy y anoche tuvimos la novedad que dos canales del país de Chile van a estar transmitiendo en vivo también en nuestro festival. El alcance ha sido muy grande, con la particularidad que hoy en día somos el único festival de la provincia de Córdoba que se animó a hacer esto de un festival virtual y llegar con tantos medios de comunicación. Claro, y que se necesita mucho, Diego, ¿no? Todos necesitamos la música en estos momentos que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo tan difícil, así que seguramente va a ser un éxito. Gracias, Diego, por esta... Yo creo que sí, muchísimas gracias por esta comunicación y por transmitir, te lo vuelvo a repetir en nuestro festival. Esperemos que la gente de tu ciudad, de tu zona, pueda ver lo que es el festival y en el año que viene recibirlos con los brazos abiertos. Nosotros tenemos un promedio de 25.000, 26.000 personas en cada noche aquí en el festival y que ojalá, en el año que nos podamos hacer presidencial y podamos recibirlos con los brazos abiertos. Bueno, gracias por el contacto. Que tengan un gran éxito mañana. Y C20 lo va a estar transmitiendo desde las 10 de la noche, viernes, sábado y domingo, aquí en la pantalla del canal. Buenas noches, Diego, muy amable. Muchísimas gracias, buenas noches.